Pero en esta ocasión vamos a jugar la beta de lo que es la prisión Vamos a ver que sale todo esto, así que Todavía no lo he jugado, no lo he probado, pero parece que está cheta cheta Obviamente me linterna y una cámara de... Vamos al crucifijo y gané eso Voy a mirar si hay Orbe por la duda rápido Cada una de esas capaz de encontrar un Orbe Cinco, no, no, a ver Ya que están llevando chicos Ya llevo libro Yo llevo termómetro y cámara Yo tengo termómetro y voy a llevar a ver, Spirit Box Estoy llevando la sartén ¿Cómo hacemos? ¿Nos dividimos en 2 y 2? ¿Cuál era el nombre? Se llama... Se llama Robert Johnson ¿Sabes que era una prisión de hombres? Robert Johnson Robert Johnson, pero ahorita no le llenan... No, no sean locos ¿Con quién voy yo? Vamos para la izquierda, derecha, arriba, abajo ¿O no dividimos en 4? En 4 Ok, yo... Voy atrás, voy atrás, voy atrás Chicos, estamos en la prisión Acá tenemos la prisión, te prisión Wow, la verdad, primeras impresiones Yo voy a la celda de la izquierda Me está gustando Primeras impresiones, me está gustando Dale, yo me largo para la derecha Me está, me está gustando Jugar en grupo, eso es ver Creo que ya me aprendió así bien el mapa Yo todavía no lo he jugado No sé qué tal es A ver, a ver, vamos a intentar acá con el tracker Acabo de meter acá en el juego Busqué una beta, busqué un grupo ahí, bien chidorres Y me salió este bien recolino Así que chicos, gracias Si lo ven algún día el video, espero que sí Es que tenemos que checar celda por celda también, eh Sí, esa otra Lástima que no Podéis ver orbes de la camioneta sería mucho más fácil Te da una ventaja bárbara Creo que no, vamos a subir por ahí Este, sí podrías verlo, pero... Pero es que necesitarías una buena cámara ubicada en la habitación Y como son un chingo al parecer La verdad que sí, es inmenso O sea, podría ser en cualquier celda, güey ¡Qué hermosura! Y acá el fantasma, ¿cómo sería? ¿Ves a través de la celda? ¿Si vos te escondés al otro lado? ¿O te jode? Exacto Ah, la mierda O sea que se multiplicó lo difícil Mira, aquí, cada celda, güey Las celdas no las pueden atravesar, eh Ah, está Te puedes esconder una celda Buenísimo, eso está bueno, está bueno Acá tenemos las luces La verdad, chicos, que como les venía comentando, está bueno, está buena en la prisión ¿Pero olvidar con qué hacen las celdas al lado? ¡Uy! 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 ¡Eso qué es! ¡Uy! ¡Casi me voy por la puerta afuera! ¿No hay nada? Ahí va, mamá, pero no hay No, nada, nada Casi me voy para afuera Encontramos ¿Dónde es? Te dije, mi sartén funciona, te dije Me metí aquí nomás Al lado de la entrada, no me era Jejeje Al lado de la entrada Te dije, yo te dije, mi sartén funciona Si, cuatro, 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 hay acá, hay acá Que carajo, güey Nadie tiene fe a mi sartén, ¿te das cuenta o no? Jejeje Era al lado de la entrada, nomás tanto, nos levantamos buscando, era ahí nomás Lo bueno, chicos, que ya encontramos la habitación del fantasma Se ve que a este lo vinieron a visitar y dijeron, mirá, que están acá en el perpétuo, y se murió Yo no tomo fotos, tranquilo Por lo que era mi cordón, 40 Uff, re baja ¿Qué falta llevar? Cámara de video No, yo estoy llevando la linterna No, yo estoy llevando la linterna Ah, bueno, la llevo, la sigo llevando Para no volver Llevo cruce pijo y llevo este sal eh Ya, vamos a ver que es, vamos a ver que es por señores fantasma eh Estamos en la puerta de la cruz ¿Estás aquí? Que no, que no esté, por favor Que no, huellas no hay de momento Muestrase, ¿Cuál es el nombre? ¿Ya pusieron un color se fijó? Hay Speedy Box Uy, hablo, hablo Chicos, hay Speedy Box Hablo, hablo Y dijo, yes, yeah baby ¿Cuál es el nombre? La apago para que no pudre la cabeza Dijo, no me molestes Johnson, era Johnson, no sé cuánto Johnson, muestrase Johnson, salí Johnson, estás aquí ¿Puedes escribir el libro? Ahí está, te va a atacar Corran Puta madre Uh, lo cazó, lo cazó, lo cazó Saquen la foto Saquen la foto Uh, atacó muy rápido eh, atacó muy rápido chico, aguarda ¿A quién mató? ¿Y a dónde? Acá, 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 afuera Viniendo para afuera Viniendo para afuera, viniendo para afuera Viniendo para afuera Oh Un caído en combate, chicos Oh Mira, mano, se... Güey, pero me venía siguiendo a mí ¿Cómo fue que lo alcanzó? Y capaz que lo marco Ojo Ay, chicos Chicos, eh... Yo tomé una foto, pero no salió, va Ah, ¿no la contó? No, ni la mía salió tampoco No, no la contó, no la contó Aunque... Aunque la foto que tomé, si la ves bien En la parte del fondo parece una sileta Sí... Es interacción, nomás Ah, interacción, no No... No... Enciende el mechero, güey Padrecito Pero espera que de MF o una cosa de esa Nos falta MF5 para que sea un G Ok Pero enciende el mechero para que no aparezca Pero espera que de MF... Que suba MF o que una señora si no nos va a contar Como interacción Tenemos fotos... Tenemos pisada en la sala ¿Puedes mostrarte para tomarte una foto? ¿Estás aquí? Salí, perro, salí ¿Dónde está la Spirit Box, güey? Ya habló, ya la Spirit Box ¿Estás aquí? Ya habló, ya No, no, pero para que no... Habló ¿Estás aquí? Mejor agarra el MF5 para que se mueva Cuando se mueva lo necesito más rápido Kill tu madre, tú Nos va a matar, eh Kill, dijo, kill, eh Aguarda Yo puse acá un... Un MF con la cámara para poder ver lo que onda Así que... Lo puedo mover desde afuera Salí, perro, salí ¿Dónde estás? Danos una señal Ataca de la chica Dan... No, no seas malo Kill tu madre, puto ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Salí, perro, salí Atacan Colorado Atacan Colorado ¿Dónde estás? Estás aquí ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Danos una señal Danos una señal Danos una señal Danos una señal ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Apareció atrás tuyo, bro Estaba por mi costado Si, atrás tuyo apareció Atrás tuyo Acá apareció por acá Por la puerta Que miedo Que miedo ese coche se mueve Te marco, eh Aguarda, te marco a vos Ah, ahí está tirando cosas Ah, ese, el otro Prende, prende, prende Prende, 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 prende Prende, prende El otro está tirando las cosas acá dentro Prende el mechero Prende el mechero Acá está el mechero Prende el mechero Vámonos, vámonos, es un shin Es un shin Es un shin rapidísimo Si nos llega a agarrar nos va a partir Enlano El tema es que todavía no tenemos fotografía Yo tengo, pero no salió para tomar la foto Claro No tenemos fotos, ¿qué hacemos? Son ellos Ya sacamos El tema es que Uno se lo va a sacar Pero alguien se va a sacrificar ¿Cómo dices? Que uno la foto la va a sacar de los tres Pero hay que sacrificarse Uno se va a sacrificar ¿Me sacrificó? No, vamos los tres De ultima corremos El tema es que shin es rápido A uno va a cazar Ya, apago no, apago no A veces la tomo yo, de ultima yo no puse nada Yo voy a intentar, yo voy Vamos pues, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, que esto te... Es un juego nomás Es un juego que te vas a cagar de Dios Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Va a hacerme más asustar Más vale, lindo asustarse un poco Toma para ti, toma para ti No, 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 para que se cae más rápido A dos meses que me va a matar a mi Porque me sopló la nuca No, 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 ese No, si era... Si era... Si el shin no te marca Acá es el tema es que se le cae el jabón ¿Le tomaron fotos a negro? ¿Le tomaron fotos a negro? No sirve de nada porque es profesional así que no sirve de nada No, 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 pero nos da más dinero nosotros por el calor Ah, ya no está Aparece perro Hay que joderlo, hay que joderlo Aparece perro ¿Dónde estás? Attack, attack, please, attack Attack Ataca 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 ¿Dónde estás? Ataca Attack, please, attack Salí perro, salí ¿Dónde estás? Mamita Mamita, caíste preso y ahora te es el vago todavía matando gente Quieres más años de perpetua Salí perro ¿Dónde estás? Aparecete Aparece Come on bro Fuck you bro You are fucked ¿Dónde estás? Vamos a prender las luces No se puede, no se puede, no hay, no hay corriente Jaja El otro está tirando las cosas Fuckin bitch He, he, que He, he, que Tu madre puto Tu madre puto Tu madre puto Tu madre a bitch Se está agarrando las cosas Jaja And gran madre and man fucker Calle estoy I fuck your mother bitch Jaja jaja Re brasa Jajaja Cabe puteado Agu, nada, nada Genial, dale Halo tu madre puto Besame el culo Dale, dale dale veni aca, donde estas? donde estas? veni hasta aca no te animas somos 3 contra 1 3 contra 1 eh aparecete mamita gato aparecete dale aparecete hablas en español voces falai portugues falai portugues mira el otro esta tirando todas las cosas agarro papeles tira todo vamo ataca ataca tengo miedo aca esta para prender aca esta para prender las luces vamo vamo ataca ataca donde esta aca? adentro? tu f***** mago tu f***** f***** tu f***** f***** no hay aca mira la pc gamer que tiene este loco ya esta esta jaja la pc gamer jaja la pc gamer jaja la pc gamer incóndanse incóndanse esta del otro lado esta del otro lado chicos esta por aca por aca anda por aca anda esta aca cerca donde estas? mamita a ver si no lo hable jajaja chupame el huevo jajaja no no lo escucho lo escucho lo escucho lo escucho lo escucho lo escucho chupa por mi no por mi jajaja no lo mato lol me dice que viene hacia mi cuando le dije chupame un huevo le dije chupame un huevo me mato a el me quedo nooo ya fue jajaja bueno sabes que no creo que no ocupamos una foto la verdad yo creo que que esto ya es un buen trabajo si la verdad es que si creo que el pago del seguro no es suficiente como para valer mi muerte me voy si si la verdad no 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 es que tenga miedo pero me acorde que deje algo en el camion tengo que ir a ver como esta mi lo que deje en el camion yo deje los frijoles en el vamos a ver como esta creo que escuché que la llanta esta medio desinflada vamos a ver como anda la llanta a ver si si vamos a ver vamos a ver que se desinfla del todo chicos no es que tengamos miedo no sabes que era acabo de notar que se nos volvedo la herramienta para subir el camion y poner el camion de llanta no 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 vamos si yo diria que lo mejor a ver pusiste shin pongan shin pongan shin todos cual era la ultima prueba mf nivel 5 ah si 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 ok vamonos foto para el whatsapp bien 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 nos vamos vamos ahi esta el cadavre ahi esta el cadavre p ¡Gracias!